La niña de Vietnam, inmortalizada en una desgarradora fotografía, hoy embajadora de buena voluntad de la UNESCO, Kim Puc, dio una conferencia magistral en el XX Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara, titulada La historia inspiradora de su viaje por la vida médica y espiritualmente, a especialista de ciencias de la salud. En su ponencia llamó a los presentes a sanar primero el corazón y a perdonar para curar principalmente las heridas del interior, un proceso que le llevó varios años después, de 1972, tras sobrevivir a la guerra de Vietnam. Sí, lo que ella menciona es que ese odio que ella tenía, odio y el dolor, le impedía seguir adelante, inclusive, era tanto que si no lo detenía podía volverla a matar. A través de la Fundación Internacional Kim, la embajadora está dedicada a apoyar a niñas y niños víctimas de la guerra. En rueda de prensa, a través de la traducción del doctor Ariel Miranda, presidente ejecutivo del SIAM, Kim Pung indicó que apoya a estos pequeños con hospitales y escuelas, lo que ella no tuvo a la edad de nueve años cuando vivió a los estragos de la guerra de Vietnam. La embajadora de buena voluntad de la Unesco hoy tuvo otra mirada. Apoyará, a través de la Fundación Kim, a la unidad de niños con quemaduras del Hospital Civil Juani Menchaca, en recaudar fondos para consolidar una nueva unidad de alta especialidad. La Fundación Kim, que ayuda a niños víctimas de guerra, no solamente les brinda hospitales a estos niños, sino también escuelas para que tengan un aprendizaje adecuado. Entonces, el proyecto que hay aquí de establecer una nueva unidad de niños con quemaduras en el Hospital Civil, encaja perfectamente con la misión de la Fundación. A la pregunta sobre la guerra del narcotráfico, mencionó que no se enfoca en esta situación y la posibilidad de ser candidata al Premio Nobel de la Paz, refirió que su corazón está enfocado en ayudar a las niñas y niños de la guerra.